Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Oye, qué bien se me ve, esto es increíble, ¿eh? Supongo que será porque no estoy acostumbrado, llevo mil años sin grabar una partida de R6 Es interesante porque, a ver, vosotros esa partida no la visteis porque fue un completo desastre Pero la última partida que jugué hace cuatro días o así, tres días Fue en el mapa de Chalet Y aquí estamos de nuevo, es increíble, la verdad Pero vamos a ver cómo está esto Este tío va a rusear, uh, este tío ha ruseado No me lo puedo creer en la ventana, tío Hostia puta, loco, de verdad Joder, macho Pablo, tío Es que, la puta ventana que has abierto tú, que es lo peor, ¿sabes? Nada, tendría que haber entrado No, no me puedo ver el animal Joder, qué putada, tío Está jugando ranked, ¿vale? Llevo mil años sin jugar, es increíble, pero aquí estamos A ver si puedo baitear al tío este No me voy a poder hacer nada Ay, qué putada, tío Joder Qué putada, tío Qué putísima mierda, loco Bueno, pues será ronda ganada, eh, literalmente Pero bueno La lié yo, la lié yo A ver, es que no tenía info de absolutamente nada Entonces, era entrar al matadero, literalmente Pero, pero bueno, debería haber entrado La verdad Visto cómo estaba el temario, debería haber entrado Las cosas como son Hostia puta, no estoy para esto No estoy para esto, eh O sea, que estamos en verdad La cuadra, por favor No me metas ahora contra gente Que meta unas hostias increíbles, tío Por favor Es que es cierto que Se ha puesto su puta Mira, no ha hecho nada del otro mundo Pero por favor, ¿vale? Yo ya lo digo en forma de aviso Porque no me quiero cagar en mi putísima madre Bueno Tres días en su vídeo La verdad Eh La razón Es por lo mismo de siempre Aparte de porque no me apetecía Jugar el 6 últimamente Eh He estado Y voy a estar Eh Muy a tope Con Con lo que me queda del curso Que es poco Es un mes ¿Vale? Entonces habrán días Que no suba vídeo Ya sea O porque no he tenido tiempo Ya sea Porque Eh No me ha apetecido O ya sea Porque Estoy haciendo otras cosas Ahora mismo Más importantes La verdad Es así, ¿vale? Entonces Nada Ya este verano Pues Cuando termine El curso y demás Pues obviamente Tendré Tendré más tiempo libre Tendré más tiempo Para poder hacer esto Y Y tendréis más contenido, ¿vale? Si me apetece Por supuesto O sea Yo nunca Ya lo he dicho siempre Voy a forzar Grabarme un gameplay Voy a Voy a forzar Grabar un vídeo Ni nada Si no me apetece No me apetece Y ya está La verdad No me voy a calentar Más la cabeza Ojo con esa trampa de hila Hay que romperla, ¿vale? No me van a hacer spawn pick Hay que romper esa Esa trampa de hila Se ha ido para cocina El tío este Hay que llevar cuidado Vale Perfecto La rompemos Y ahora Pues podemos hacer cosas Vamos a Vamos a abrir ya, ¿vale? Bueno Bueno ¿Cuál es un kitchen? ¿Cuál es un kitchen? ¿Cuál es un kitchen? ¿Cuál es un kitchen? Hay que recuperar el sedax Solo queda un agente del equipo ligado Joder, tú Bueno, pues nada, loco Vale Oh, qué pena, tío Me tendría que haber ido Pablo, por favor ¿Por qué haces eso? Me tendría que haber ido, tío Me tendría que haber ido, tío ¡Ay! Me lo estaban spoteando Sabían que estaba ahí ¿Por qué nadie habla? Es increíble, tío La vida es maravillosa Hostia puta, tío Con lo bien que lo habíamos hecho Lo habíamos matado muy bien La verdad Me tendría que haber ido A por el defuser Tranquilamente El tío me iba a pusear Iba a coger yo mejor posición Y nos lo íbamos a cargar ¿Sabes? Bueno Yo qué sé La La Iba a decir una cosa La La avaricia rompe el saco A veces, amigos Había pegado una hostia Bastante guapa Entonces Iba a quedar muy bien Si 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 me giraba y lo mataba Pero No es así Pablo Una hostia de realidad De que No eres Jesucristo Llevas 50 días sin jugar No, a ver No llevaré tanto tiempo sin jugar Pero sí que es cierto Que 3, 4, 5 días sin jugar Sí que llevaré Fácilmente Y Y bueno Pues se nota Se nota Sí que es cierto Que no se nota tanto Porque no he jugado A ningún otro juego Y como no he jugado A ningún otro shooter Ni a ningún otro juego Con diferente sensibilidad Pues sí que es cierto Que es llegar Y Y Y no ver Diferencias en ese sentido ¿No? Entonces Pues bueno El I Realmente Lo que es la comodidad A la hora de jugar Pues no se nota tanto Te acostumbras rápido ¿No? Al final lo es siempre Pero Pero sí Es eso Putada Nadie habla Es increíble Estamos Solos Amigos y amigas Estamos Absolutamente solos En esta partida Va a estar difícil Si metemos esta ronda Podremos hacer algo Si no metemos esta ronda En defensa Podemos remontar perfectamente Pero va a estar más jodido Obviamente Vale Así que Vamos a intentarlo Vamos a ver Que podemos hacer Y si perdemos Pues perdemos Coño Ya está No pasa nada Vale A ver Quiero ver Como está Muerto Eso por curioso Vale Como está esto Porque a lo mejor Podemos entrar Ah no Tengo un tío No pero Lo tiramos arriba ¿Podemos pushar? Lo tiramos arriba Si tiro trampas A lo mejor No tío No tío No están las escaletas Loco Tío Y me mata Loco Hostia puta Pablo Tío Ah me había disto Ya Ah joder puta Ah el tío Está chillando Sabe que está Bien One is on the stairs Cuatro para tres Ram por favor Haz algo No hay nadie arriba Está sola Frost El punto creo que está limpio ¿Sabes? The site is clear O sea El punto está limpio Vamos 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 Por eso me gusta Tanto gridlock Tío Porque cien por cien Tienen que hacer Un ruido mínimo Para poder pushar algo ¿Sabes? Nada Sabe que estás ahí Te ha visto en la ser cien por cien Pues no No lo sabe Mira uno Dos Me gusta esta partida Mis compañeros Aunque no hablen una mierda Bueno Por lo menos Estoy en un nivel Mínimo Y va a estar guapa Presiento que va a estar Una partida Interesante La verdad Así que vamos a dar de caña Habitación principal Vamos a ponernos ¿Qué nos ponemos? Nos ponemos una libi Nos ponemos una libi Nos ponemos Un castle No estaría mal Un puto castle La verdad ¿Dónde podemos poner los castle? Buena Buena Pregunta La verdad No pero si Yo creo que Si sé dónde los vamos a poner Vamos a poner uno En la ventana Luego voy a hacer Spawn peeking En la ventana esta A ver si me llevo a alguien Voy a poner otro castle En En la puerta esta Voy a poner eso ya Vale Voy a poner Voy a hacer esto Aquí Vale Vamos a poner otro castle De aquí Vale Perfecto Y Vale Ahí quiero hacer Spawn peeking Pongo cargador Vuelto el juguete Vamos a poner esto Aquí Tiene 10 segundos 5 segundos No quiero hacer Spawn peeking Vamos Vamos Corre 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 Los atacantes Saludos Preparense Para el ataque Eso nos protegerá Vale No viene nadie Me la voy a jugar Perfecto Vale Vamos a ver Lo que podemos hacer Chavales Para Aguando Él no acerca Vale Se acaban de meter Yo creo que No Es En ¿Eres Se No Dulce Más Lo 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 Mala. Mala. Explosivo detonado. Mala. 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 Joder. A ver. Ah, me están espoteando ya. Me están espoteando ya con el puto drone y era el puto drone. de ases que putada que bueno está vivo uno de los atacantes desactivador de bombas puesto no mata pero era pero no me siento bien o sea no me siento bien estaba hijo de un puto ángulo tío media hora y no me dolía la punta que no estoy acostumbrado tío o sea de verdad que malo es tío no jugar a esta mierda loco o sea que incómodo estaba la madre que te parió tío hostia puta eso era el puto dron de as que no hemos roto que falla como un puto malo de mierda que soy le fallaba el puto dron de as y se ha quedado ahí yo creo en mitad del pasillo y era el que me estaba viendo sabes pero bueno está bien chavales y está bien no nos quejemos está bien un pulche con c4 hacer un caso confiar en mí vamos allá vamos allá tenemos c4 vamos a jugar atrás fijaos como han hablado ahora y los hijos de puta sabes como ahora ya para tener una cámara atrás cógeme la cámara atrás que no hay nadie mirando ahí sí que hablas hijo de puta hostia tío la madre que me parió bueno vamos a poner eso aquí hay que teleportar trampillas vamos a ir a teleportar trampillas ahora ahora va vamos a teleportar trampillas chavales perfecto vamos allá vamos a reforzar la de principal también habrán dejado drones para aquí lo más seguro podríamos hacer spam pick chavales o no nos da tiempo no nos da tiempo hay que reforzar eso al menos posición de la bomba segura esta zami la hubiese puesto un poco más abajo la vez he puesto un poco más abajo ojo no tiene una pitch se habrá ido para azules hostia puta que susto loco ha subido por arriba hijo de puta acá donde está el che doğru donde está el cheater donde está la cola loco estamos rozannando vamos a ir vamos a ir Es un azul, ¿no? Es que nos va a venir uno para atrás, tío. 1,000 por 1,000, eh. Estos son menesteros. No pique. Buena, 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 buena. Uf, la ligué yo ahí, eh. A ver, piqué realmente porque no le daba tiempo. Pero fue justo, eh. No debería haberlo hecho, la verdad. No debería haberlo hecho. Piqué muy justo. Tendría que haber apurado un poquito más, eh. Tendría que haber apurado. 3-2, chavales, cuidado, eh. Se puede rodar esto. Vamos, cocina. Me va a pillar un pulso de nuevo. 100%, 100%. Vamos a pillaros un pulso de nuevo. Vamos a ver si van arriba. Si podemos meter algún c4 interesante, la verdad. Nos podríamos también poner una mira larga, ¿no? Nos podríamos poner también perfectamente una mira larga, si nosotros creemos, la verdad. No estaría mal, tío. No estaría mal. No estaría mal. Vamos a ponernos una P90, tío. Ah, no tiene mirada. No me lo puto, creo, loco. Es verdad, tío. Qué putada eso. Y somos cuatro, la madre que me parió. Bueno, por lo menos... Yo qué sé, tío. Qué creo, qué creo. Voy a decir, por lo menos tenemos al Messi este que antes se lo ha hecho. Yo confío, eh. Yo confío que un 4x5 tenemos que matar primero. No tenemos que morir. Bajo ninguna circunstancia tenemos que morir, porque yo estaba jodido. O sea, morir me refiero a alguno de nuestro equipo. Quedarnos 3x5, 3x4. Es bastante, bastante jodido que esto lo podamos ganar. Yo os lo digo. Esto hay que reforzarlo. Estaría bien hacer algún spawn, tío. Lo que pasa es que esta gente va a tener drones. Para luchar. Ah, no, vamos. No han subido ya. Porque ahí no vienen. Vamos a aguantar, chavales. Va. Estaría muy bien llevarnos una primera kill, tío. ¿Y qué haré esto? 4x4. Pues yo, imbécil. ¿Por qué voy a jugar aquí? Por eso lo he hecho. No, he has to cheat you then. No, he has to cheat you then. Good time. One in here, guys. 4x4. Doc, can you give me a heal? Centro armado. Cheers. One's outside of... Office door. Can I know? No. No. No, no, no. Pongo a calcador! Los. No. No. No... No, no me hace preferent, tío. La madre que lo parió, loco. Me está mirando ya ahí, ¿no? Entonces... Sí, tío. Hostia puta, loco Dios mío Vaya tela, tío Es que, a ver, hubiese sido buenísimo Que nos hubiésemos cargado A la A, la verdad Nos llevamos a cargar a la A Nos quedamos un... Me hubiese matado del cero igual Pero bueno Uff, partida de 5-4 va a ser esto, eh Yo creo, increíble Maravilloso Chavos, me voy a poner una gridlock que nunca falla La verdad Y vamos a ver qué podemos hacer Hay que llevar cuidado con el spam pick aquí, que no Tengamos complicaciones nunca Vale Vamos a pillar ya que estamos el... el esta El drone esta Ah, pues no, no Bueno, pues no, vamos a pusear esto Ya que podemos Bueno Vamos a montar Vamos a dronear El de arriba ya está muerto Eso es buena noticia Ponéis un blue No, vamos a ir con eso De puta Venga, venga Uff Relativado El deficiado Deficiado No, me pasa Depende que lame Espera Espera Empezamos a caer El desactivador He's pushing me, bro Pero, tío Y son de pilar, y son de pilar Tío, o sea, no lo entiendo, loco Pick a full door ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡La madre que lo parió, tío! ¡Qué malo es, tío! Increíble la vendida que me ha hecho el hijo de puta ¡Qué pushy es, loco! Bueno, está bien, chavales, 4-3 Vale, chavales, vamos allá Venga, va Que sea lo que Dios quiera Vamos a poner Esto aquí Vale, para cuando entren ¿Por qué han puesto 3? Puto estroce de mierda, tío Puto estroce de mierda, tío No me gusta esto nada No me gusta esto nada Que esté esto así, no me gusta nada Vale, bueno Pues nada Vamos a montar Esta gente va a estar puseando por debajo Main, main Has he repelled on big windows still, o no? ¿Está trabajando en un window? No me dice nada Vamos a aguantar aquí, he estado bien No sé si tienen el breacher Podríamos rotar por Garaje Chavales, a ver si podemos pillar a alguien Con un poco de suerte Y un poco de alegría Muy buena Pues hemos remontado esto señores Sabía yo que iba a ser una partida guapa y así ha sido Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Un like y una suscripción se agradece Perdonad por como he ido jugando Y como he estado jugando Pero es que son días sin jugar y la verdad Estar out completamente Absolutamente todo, así que espero que lo entendáis Y nada, pues nos vemos en la próxima Chao, chao A ver si hayas